Grabo, ok. Entonces, la vez, es esta, ¿no? Estoy pasando porque preparé varias clases. Sí, ya, perfecto. Clase 23. Entonces, a ver. Si se acuerdan. Entonces, primero vamos a ver. Siempre en un espacio vectorial con producto interno. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Hay algo. Escucho un ruido, no sé si. En un espacio vectorial con producto interno, que es esto, es EVPI, consideramos un operador lineal y vamos a encontrar que existe una base ortonormal respecto a la cual tiene matriz triangular superior. Obviamente esto, acá como está escrito, no es correcto. Debo poner sobre C, porque debe tener autovalores. Nadie puede salvar el facto que, del facto de tener o no tener autovalores. Entonces, sobre C. ¿Ya? Porque se acuerdan que si estoy con números reales, puede que no haya autovectores y autovalores. Y en este caso es imposible que tener una forma triangular de la matriz. Ok. Entonces, ¿cómo se hace? Lo vamos a hacer exactamente como en el caso precedente, pero ahora tenemos esta herramienta de producto interno que nos va a facilitar apto el trabajo. ¿Ya? Entonces, se hacía, ¿se acuerdan? La demostración de que se puede triangulizar una matriz, se hacía con el procedimiento de crear estos espacios, una bandera de espacios que primero tienen dimensiones que van creciendo, 0, V1, o en este caso se llama X el espacio, entonces 0, X1, X2, así siguiendo, hasta Xn. Que era igual a X, ¿ya? Y cada uno tiene dimensión creciente, esto tiene dimensión 1, dimensión 2, así siguiendo, y crecen de dimensión. Y si existen estos espacios así, espacios en bandera, o una bandera de espacios creciente, entonces es triangularizable. Y se hacía por inducción. Entonces, vamos a llamar N la dimensión del X, déjeme cambiar un poco el lápiz, llamar N la dimensión del X, y si la dimensión es 1 es muy claro, cualquier matriz es triangular superior, y lo importante es el paso inductivo, ¿ya? Entonces, tenemos un X de dimensión N, y sabemos que para N-1, en el paso precedente, para todos los espacios de dimensión N-1, los operadores con coeficientes complejos son triangularizables, ¿ya? Y entonces, primero, A tiene valores propios, ¿y por qué? ¿Por qué tiene valores propios? ¿Se acuerdan? Eso es como la principal razón de trabajar sobre números complejos. ¿Por qué? ¿Por qué P-A de X, el polinomio característico, tiene raíces? Es parte de algo que no hemos demostrado, pero le he dicho que es el teorema fundamental del álgebra. Teorema fundamental del álgebra. ¿Ya? Que dice que cualquier polinomio con coeficientes complejos, se factoriza en factores que son monomios, X menos lambda I, ¿ya? Entonces, tiene valores propios, lo que sobre R en general no vale, ¿no? Por ejemplo, uno tiene sobre R, X cuadro más 1, este polinomio, puede ser el polinomio característico de alguna matriz, y esta matriz no tendrá valores propios reales, ¿ya? Ok. Entonces, tomamos un vector propio, U1, que corresponde a un valor propio, lambda I. ¿Ya? Esto. Esto, hasta ahora, es completamente como en el caso, digamos, de no tener producto interno. Y ahora, empezamos a ocupar el producto interno, ¿ya? Primero podemos tomar el U1, si no era de norma 1, ¿ya? Si tenía un otro U1 un poco distinto que no era de norma 1, lo divido por su norma, es un vector que es un múltiplo de precedente, y dividiéndolo por su norma, lo normalicé, ¿ya? Y entonces puedo suponer siempre, a menos de cambiar el tamaño de mi vector, pero teniéndolo paralelo a sí mismo, puedo siempre suponer que tiene norma 1, ¿ya? Y si lo divido por un número, o sea, por su norma, continúa a valer la ecuación, ¿ya? Porque es una ecuación lineal, ¿ya? Si multiplico, acá lo divido por la norma, acá divido también el otro miembro por la norma, y me sale la misma ecuación, ¿ya? Entonces, re-normalizo, cambio el largo sin cambiar la dirección, y tiene norma 1. Y después, ahora, antes, en el caso precedente, habían unas proyecciones, ya tenía una proyección sobre, asociada al complemento ortogonal de este vector, ¿ya? Pero acá, el complemento, el espacio que era el complemento de este vector, y ahora tomo el complemento ortogonal. Entonces, llamo E1, el span de E1 ortogonal, ¿ves? En realidad, déjeme escribirlo más sencillo, son todos los vectores perpendiculares al vector U1, ¿ya? Entonces, lo escribo así simplemente, E1 es U1 ortogonal, ¿ya? Por ejemplo, si estoy en R3, y este es U1, tiene norma 1, el espacio ortogonal son todos los vectores del plano perpendicular a este vector, ¿ya? ¿Ok? Entonces, E1 lo escribo así, y es un espacio de dimensión n-1, ¿ok? De esto puedo encontrar una base ortonormal, ¿ya? ¿Cómo uno encuentra una base ortonormal? Pequeño repaso, puedo encontrar cualquier base y aplicar Gram-Schmidt, ¿ya? Esto es acá, ¿cómo se encuentra base ortonormal? Ahí, si tomo una base del espacio ambiente, ¿ya? Tomo una base, déjeme acá hacerlo en este dibujo. Tengo U1 y puedo tomar lo que lo completa una base, otros vectores, W2, W3. Entonces, Gram-Schmidt, ¿qué me hace? El U1 lo deja, el primer vector lo dejaba como era, ¿se acuerdan? Gram-Schmidt. Y después, estos, hacía unas proyecciones, le saco la componente a lo largo de U1, ¿ya? Y me da estos otros vectores, será, lo llamaría W2 tilde, W3 tilde, sus proyecciones, y el Gram-Schmidt después continúa, ahora miro solo estos dos, y le saco la, al W2, le saco su componente a lo largo de W3, ¿ya? Entonces, lo cambio, acá me sale un W2 y un W3 ortogonales, ¿ya? Entonces, sucesivamente, los hago siempre más ortogonales, estos vectores, ¿ya? Y déjeme cancelar todo esto para no complicar el dibujo. Entonces, hago Gram-Schmidt, y el resultado de Gram-Schmidt es U1, que lo deja como estaba, más otros vectores, Vn, que forman, que estos son ortogonales entre sí, ¿ya? Y puedo cambiarle tamaño y decir que son ortonormales. En Gram-Schmidt, como lo hemos visto, me daba solo una base ortogonal, pero después puedo cambiar los tamaños y sale una base ortonormal, o sea que todos los vectores tienen norma 1, ¿ya? Y entonces, en particular, esto es perpendicular a todos estos, ¿ya? Y entonces, esto es una base de U1 ortogonal, del espacio ortogonal a U1, ¿ya? Y todos forman una base ortonormal, ¿ya? Entonces, eso es, si uno quiere hacerlo en la práctica, debe proceder así. Si no, puedo decir, ya, siempre de un espacio existe una base ortonormal, y toda esta parte de acá puedo saltarla, ¿ya? Para, si me interesa, solo demostrar el teorema, ¿ya? Porque sabemos que existen bases ortogonales. ¿Ya? Me están siguiendo. Ok. Y, ahora, respecto a esta base, encuentro la matriz del operador, ¿ya? Tenía un operador A, encuentro su matriz, y acá no sé qué tiene, qué tendrá, punto de pregunta. ¿Se dan cuenta? Acá tiene ceros. ¿Por qué? Porque el operador A, si lo aplico al primer vector de la base, me da simplemente λ1 por el primer vector de la base, ¿ya? Entonces, acá significa que acá tengo λ1, y abajo tengo cero. No hay componentes a lo largo de estos otros, de v1, vn. En este punto de pregunta de acá, no sé, puede que haya ceros, puede que no haya ceros, no sabemos. Y tengo esta matriz A1, ¿ya? Esta matriz A1, ahora automáticamente envía el E1 en sí, ¿ya? Envía, si tomo vectores con componentes a lo largo de v2, vn. Esto, A1, lo envía en componentes a lo largo de v2, vn. Porque veo que acá, el A1 toma componentes entre 2 y n, y tiene solo componentes entre 2 y n. ¿Ya? Envía E1 en sí. Y entonces, hay una base ortonormal de E1, respecto a la cual A1 es triangular superior, ¿ya? Porque la dimensión de este E1 es n-1, y tengo la hipótesis inductiva. Sé que cuando la dimensión era 1- valía el resultado del teorema. Y entonces, esto significa que encuentro una base ortonormal de E1, ¿ya? No sé, digamos que esta base, producida por el paso inductivo, es una base que llamo U2, un, ¿ya? Y reemplazamos vn, v1, v2, vn por esta base, ¿ya? Entonces, me da U1, un, que ahora, estos son ortonormales, participan a un espacio, estos son ortonormales. Una base ortonormal de E1, y perpendiculares a U1, ¿ya? Porque E1 son vectores que son ortogonales a U1, ¿ya? Entonces, U1, un, es una base ortonormal, y en esta base, la matriz del operador es, acá, lambda 1, 0, porque acá no cambió esta parte, y acá me da una matriz triangular, T1, y acá no sé. ¿Ya? ¿Le queda claro? Si es que se acordaban cómo funcionaba la triangularización sin tener productos internos, se van a dar cuenta que esta es más sencilla, porque puedo siempre ocupar la ortogonalidad durante el proceso. ¿Ya? Entonces, esto es el primer paso de hoy. El revisitar la triangularización ocupando perpendicularidad. ¿Ya? Miro el chat, no hay nada en el chat. Ok. Entonces, un punto, de nuevo, como siempre, es el mismo que en la otra, en la parte cuando no teníamos producto interno, el complemento ortogonal de un vector no es invariante en general, ¿ya? Nada me dice que A envía U1 ortogonal en U1 ortogonal, o sea, A de E1, no es, usualmente no es un subespacio de E1, pero eso no me interesa, ¿ya? Había definido el A1, que era de verdad la restricción, ¿ya? ¿Ok? Porque en mi matriz, cuando miro mi matriz, acá tenía lambda 1, y acá no sé si tenía ceros, ¿ya? Cuando acá me sale esta línea de acá, esta parte de acá, si me sale igual a ceros, ¿ya? Y acá tengo la matriz A1. Si esta parte de acá son ceros, entonces vale esto. Si no son ceros, entonces no vale, ¿ya? Ok, entonces en general, U1 ortogonal no tiene razón para ser invariante. Esto es solo para que no, uno no piense, como, ¿cómo se dice? En la cabeza de uno, a veces hay un autocomplete, como en el celular, que te llena cosas que sin que uno lo haya deducido, ¿ya? Entonces esto, no autocompleten y pensen que esto también es invariante, ¿ya? Perdón por esta paréntesis. Ok, y ahora, y después, de nuevo, el fact, insistir que necesitamos trabajar con coeficientes complejos. Esto porque tengo las matrices de rotación, tienen entradas reales, pero no tienen autovalores reales, ¿ya? Si son rotaciones con un ángulo teta, por ejemplo, 60 grados, o un ángulo distinto de, de, de 180 grados, o de 360 grados. ¿Profe? Si es un ángulo de pi griego, teta, entonces esto no tiene autovalores reales. ¿Sí? Que hay una duda en el chat. ¿Por qué el ángulo? ¿Por qué el ángulo era un ángulo? el ángulo es un operador, ¿ya? Entonces, había definido el ángulo, el operador definido por la submatriz de acá, ¿ya? Entonces, a1 automáticamente envía e1 en sí, por definición, porque tomo solo los, las entradas que, digamos que, acá las componentes de, de las imágenes de los vectores entre 2 y n, v2, vn, lo tomo solo entre 2 y n, ¿ya? Entonces, por definición, envía e1 en sí. ¿Ok? Simplemente, cuando defino el operador a1, no escribo esta otra componente que estaría en el punto de pregunta, ¿ya? Esto es la, ¿cómo puedo decir? No, era como definición, por la misma definición. ¿Ok? Y, observación, después, ok, tenemos una base ortonormal, ¿ya? Antes no teníamos producto interno, sabíamos que eran triangularizables las matrices, y no había como hablar de perpendicularidad para elementos de esta base, ¿ya? Pero ahora sabemos que hay un producto interno, y podemos encontrar que, no solo hay una base de autovectores, sino que hay una base ortonormal de autovectores, ¿ya? Simplemente porque ocupé el, como manera de describir espacios, espacios en suma directa, ahora los encuentro suma directa ortogonal, ¿ya? O sea, tomaba el ortogonal, complemento ortogonal de un espacio, en vez de tomar simplemente algún complemento del espacio, ¿ya? ¿Se acuerdan? Complemento ortogonal significa que los espacios forman 90 grados, y complemento no más, significa que simplemente son independientes, ¿ya? Tienen estas propiedades de independencia, que cualquier vector se expresa de una única manera, como suma de vectores de los dos espacios, que hay una única descomposición así. Mientras que si soy en suma directa ortogonal, además tengo ortogonalidad, ¿ya? O sea, producto interno cero entre estos elementos, ¿ya? Entonces, por haber ocupado producto interno, me sale la base, la base automática, con el mismo razonamiento, me sale la base ortonormal, un poco más fuerte, entonces. Entonces, existe una base ortonormal, ¿dónde son triangularizables los operadores? Teorema 2, siempre cuando hay un teorema 1 con los complejos, hay un teorema 2 con los números reales, ¿ya? No sé, para el teorema 2, suponemos que todos los autovalores de A son reales. Bueno, en este caso, sigue válido la triangularización, ¿ya? Como equivalente al otro, solamente que ahora debo asumir que hay autovalores reales, ¿ya? O sea, que el polinomio característico de A se descompone completamente, ¿ya? Esto significa un poco lo mismo que decir que PAX es un producto, déjeme escribirlo así, este es como una suma con más índices, y 1 hasta n de lambda i menos x, ¿ya? El producto de factores lambda i menos x, bueno, si todos los autovalores de A son reales, en este caso existe una base ortonormal, tal que A tiene matriz triangular superior en esta base, ¿ya? Y acá el procedimiento es lo mismo, parto con el U1 de norma 1 y autovalor, ¿ya? Con su autovector, con su autovalor es real, ¿ya? Entonces la matriz ahora se escribe en la misma forma, tomo una base ortonormal, donde había tomado una base ortonormal de U1 ortogonal, del ortogonal de U1, y ahora el A1, lo único que debo pensar un poco es que este A1 debe continuar a satisfacer las hipótesis del teorema, ¿ya? Entonces, operador entre U1 ortogonal y U1 ortogonal, ¿ya? Que es lo mismo que decir entre lo que había llamado E1 y E1, ¿ya? ¿Por qué tiene solo los autovalores reales? ¿Ya? Esto es lo único que hay que discutir un poco, ¿ya? Esto porque si miro el polinomio característico de A, ¿ya? Esta es la matriz de A, esta es M, ¿ya? Polinomio característico de A, es igual al determinante de, de M, menos X veces la identidad, ¿ya? O sea, ¿cómo es? Es lambda 1 menos X, después acá abajo de esto sigue teniendo ceros, esta estrellita no cambió, y acá tengo A1 menos X veces una identidad de dimensión, N menos 1, ¿ya? Y N menos 1 es la identidad de dimensión N menos 1, ¿ya? Y por las propiedades del determinante, si desarrollo el determinante según esta primera columna, esto me da lambda 1 menos X por el polinomio característico de esta matriz A1, ¿ya? Entonces esto sé que se escribe así, lambda I menos X, el producto con I igual a 1 hasta N, entonces PA1, esto es el producto con I es igual a 2 hasta N, de lambda I menos X, ¿ya? Porque hay primer factor que está acá, y los otros deben coincidir entre esto y lo que está en el miembro derecho, ¿ya? Entonces, todos los autovalores de A1 son un subconjunto de los autovalores de A, ¿ya? Autovalores A1 son lambda 2, lambda N, ¿ya? porque son las raíces de este otro pedazo de acá. ¿Ok? Y entonces tiene autovalores reales, envía este espacio en sí mismo, el espacio tiene dimensión 1 menos, puedo aplicar la hipótesis inductiva. Entonces sigue como antes, ese era el único punto, que debe continuar a tener raíces reales, y debo con un razonamiento poderlo asegurar, ¿ya? Esto era el razonamiento. ¿Ok? Por favor, alguien mire, dejo acá el chat, esto cubrirá un cuadradito, cubre un poco mi pantalla compartida, pero tengo ahí el chat, ¿ya? Si quieren pueden escribir cosas, preguntas. Ok. Entonces, triangularización terminado. El rol de la simetría, ¿ya? Hemos visto en las clases precedentes, operadores autoadjuntos, ¿ya? A es igual a A estrella. ¿Ok? Esto significa que el operador es autoadjunto, o en un sentido, es un operador que tiene algunas simetrías, ¿ya? O sea, tiene la propiedad que, esto es una de las maneras de decirlo, o si no, era que AXY es siempre igual a el X. Profe, el chat está tapando. Sí, tienes razón. Ok. Ya. Nada, lo bajo. Bueno, esto es la definición de A estrella del adjunto, y el facto que A es autoadjunto significa que AXY es lo mismo que tomar X y aplicarle AY. ¿Ya? Esto vale solo si A es igual a A estrella. ¿Ya? Esto es un repaso. De saber qué era autoadjunto, cómo funcionaba, etc. Ahora, ¿qué pasa con los autovalores si estoy autoadjunto? A es autoadjunto, me dice el teorema, en un espacio con producto interno, espacio vectorial con producto interno, sobre R o C, no importa, pero sigue que los valores propios de A son reales. ¿Ya? Si es autoadjunto, es bueno el operador, en el sentido que tiene autovalores reales. Además, hay una base ortonormal de autovectores. ¿Ya? O sea, es diagonalizable. Diagble, diagonalizable. O equivalente, esto era en términos de operadores, para matrices, puedo decir, si la matriz transpuesta conjugada, ¿Ya? Esto es igual a la matriz A transpuesta y las entradas tomó su complejo conjugado, ¿Ya? Si A es igual a su, la matriz A es igual a su transpuesta conjugada, entonces A es unitariamente equivalente a una matriz diagonal con entradas reales, ¿Ya? Unitariamente equivalente era unitariamente equivalente, ¿Ya? A es unitariamente equivalente a B, si existe U unitaria, ¿Ya? Y ahora le voy a acordar que es unitario, tal que B es igual a U estrella a U, ¿Ya? Esto unitario significa que sus columnas forman una base ortonormal, o si no, más, también puedo decir que U estrella es igual a U a la menos uno, ¿Ya? Es equivalente a decir que las columnas de U forman una base ortonormal. Ok. Entonces, acá me dice, para matrices, es equivalente, no es equivalente, si A es autoadjunto, sigue que A es unitariamente equivalente a una matriz diagonal con entradas reales, ¿Ya? O sea, existe una matriz B que es diagonal y en la diagonal hay números reales, tal que existe una base, o sea, esto es como una, la misma matriz A vista en otra base, ¿Ya? O, puedo decir, es U estrella a U con U una matriz unitaria. Entonces, decir que hay un cambio de base donde la nueva base es ortonormal y la matriz es diagonal, o sea, que son autovectores los elementos de la base, es lo mismo que decir la segunda parte, que es unitariamente equivalente a una matriz diagonal con entradas reales. Entonces, voy a demostrar el punto 1 porque el punto 2 es como, es una traducción nomás del punto 1. ¿Ok? Entonces, acá aplico el teorema 1. Teorema 1 me dice que existe una base ortonormal, ¿Ya? B-O-N base ortonormal. base ortonormal. ¿Ya? B-O-N la llamo U1-UN en la cual A tiene matriz triangular T. ¿Ok? Esto es el primer punto. Ahora, el segundo punto es lo crucial. Es que A estrella en la misma base tiene matriz T estrella. ¿Ya? Demostrámoslos. Demostrámoslos. Acá borro demostrámoslos porque es obvio que vamos a demostrarlo. Y, entonces, ¿qué son los coeficientes de una matriz si tengo una base ortonormal? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Esto lo hemos ocupado en la clase precedente. ¿Ya? No es nada más que aplicar el operador al elemento I de la base y hacer producto interno con el elemento J. ¿Ya? ¿Cómo salía esto? Era porque A-U-I esto es la columna I de la matriz. Columna I de T. ¿Ya? Y si hago el producto de la columna I de T con U-J me salen, se cancelan todas las entradas y me queda solo la entrada número J de la columna I. ¿Ya? O sea, me da T-I-J. ¿Ya? Esto, dicho más rápido y lo hemos visto en una de las clases precedentes. ¿Ya? Pero, el punto de partida es esto, es que es muy fácil calcular en una base ortonormal ver qué son las entradas de las matrices. Son este tipo de producto interno con este el operador correspondiente a la matriz T. Ok. Entonces, A-U-I-U-J es igual a algo con A estrella. Esto era una cosa para ayudar a la memoria. Algo con A estrella ¿qué puede ser? Será igual a U-I A estrella U-J. Esto es la definición de U-J. Ahora debo hacer aparecer la estrella en el otro lado. Entonces, esto es igual a, dado que A es igual a A estrella, si A es autoadjunto, esto es igual a U-I y pongo A en vez que estrella. U-J. ¿Ya? Y ahora de nuevo aplico la definición del adjunto que implicaba, era una de las cosas que, una de las consecuencias directas de la definición era que también vale esta otra digamos, puedo pasarlo por el otro lado y me da igual producto interno. ¿Ya? Entonces, esto es igual a U-I U-J. ¿Ya? Porque cuando paso A en el otro lado, ¿Ya? Si A lo quiero pasar desde la derecha a la izquierda, se transforma en A estrella y cuando necesito pasar el A de la izquierda a la derecha, también se transforma en A estrella. ¿Ya? Entonces, esto es de nuevo la definición del adjunto primeras consecuencias. ¿Ya? Y de nuevo ahí tengo la misma interpretación como base ortonormal. ¿Ya? Esto acá es igual a T estrella y J. ¿Ya? La matriz T estrella que es la matriz del operador A estrella es la encuentro de sus entradas haciendo, testeando este producto interno contra elementos de la base ortonormal. Entonces, con todo esto me sale que así que para todo I, J vale que T, I, J la matriz de A en la base es igual a la matriz de A estrella I, J. Entonces, T estrella es igual a T. ¿Ya? Entonces, nada, perdón, perdón, esto es el paso final, perdón, el paso final sigue que T estrella es igual a T. ¿Ya? En este paso hemos visto que A estrella tiene matriz T estrella. Entonces, quizás lo mejor era Ah, no, perdón, paso atrás, ¿ya? Reempezamos desde acá, me confundí con los pasajes. ¿Ok? Entonces, acá tengo UI, AUJ, y ahora el producto interno, propiedad del producto interno, ¿ya? XY, producto interno es igual al conjugado de IX, ¿ya? Si quiero intercambiar la posición de los elementos, me salen conjugados, me sale conjugado el valor del producto interno, ¿ya? Entonces, esto es igual a conjugado de A, UJ, UI. ¿Ok? Esto es igual al conjugado de UJ, A estrella, UI. ¿Ok? No, no, eso es exactamente lo que, ya. Y entonces, esto de nuevo, es como, que necesito verificar, ¿ya? Necesito verificar, encontrar esto. Ok. Entonces, esto es igual a T, conjugado, el conjugado de T, J, I. ¿Ya? Conjugado de T, J, I, es igual a estrella UI, UJ. ¿Ya? Entonces, acá necesito tener T, J, I, ¿Ya? Acá pongo J, I, J, I, U, en esta parte no necesitaba ocupar que A es autoadjunto y simplemente aplicó esta propiedad del producto interno. Esto es igual a estrella UI, UJ. ¿Ya? Y entonces, y esto es también T, J, I, T, I, J, conjugado. ¿Ok? Entonces, me da que T, J, I, es igual a T, I, J, ¿Qué quiere decir? No, perdón. Entonces, me da que A estrella UI, UJ, conjugado, es igual a T, J, I. ¿Ya? Entonces, si le pongo el conjugado dos veces, ¿Ya? Doble conjugado es la cosa misma, entonces me da lo que quería, ¿Ya? Que A, UI, UJ es el conjugado de T, I, J, o sea, es T estrella I, J, ¿Ya? Entonces, tengo esto y esto es igual a T estrella entrada I, J, ¿Ya? Entonces, esto era, es valen general, ¿Ya? Si tengo una base ortonormal, la matriz del operador conjugado es la conjugada de la matriz. Perdón por el enredo, por haberme enredado, ¿Ya? Esto es un facto general, válido para todo A. ¿Ya? Cualquier operador, la matriz del adjunto es la adjunta de la matriz. No servía que A era autoadjunto. Pero, sabemos que A es autoadjunto, sigue, entonces, que la matriz en la misma base del A y de su adjunto son la misma, ¿Ya? Porque la matriz en una base determina completamente el operador. Si T es igual a una, si T es una matriz triangular, ¿Ya? Esta matriz tiene algo en su diagonal y tiene algo arriba de la diagonal. Esto es T. Su transpuesto conjugado tiene algo en la diagonal y tiene algo abajo de la diagonal. Acá tiene ceros y acá tiene ceros. ¿Ya? Entonces, para que sean iguales, T estrella y T, necesita que la parte afuera de la diagonal es cero, o sea, es una matriz diagonal. Y además, dado que T, esto no solo es transpuesto, sino que conjugado, entonces vale que los elementos de la diagonal lambda I son iguales a sus conjugados. ¿Ya? Entonces, significa que lambda I es número real. ¿Ya? Cambiando signo a la parte imaginaria no cambia, entonces, tiene cero parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, la matriz triangular del teorema I, si es que el operador es autoadjunto, entonces, esta matriz es autoadjunta, entonces, es diagonal con entradas reales. Era muy sencillo en realidad el principio, digamos. ¿Ya? Ok. También podía, más en abstracto, aplicar otros razonamientos, ¿Ya? Estos son razonamientos que funcionan en espacios vectoriales también de dimensión infinita. Funciona en dimensión infinita. Sí, espacio con dimensión infinita que van a encontrar en análisis funcional, ustedes, si continúan con matemáticas. vale que si tomo AX producto interno con X y X es autovector, X autovector, entonces, sigue que AXX es igual a lambda X cuadro y AXX es igual a X A estrella X por la definición de A estrella, definición de A estrella, es igual a esto por la propiedad de producto interno, ¿Ya? Que cambiando el orden cambia por un conjugal el producto interno y acá aplico que A es igual a su adjunto, ¿Ya? Entonces, me sale que ahora tengo AXX conjugado, ¿Ya? Entonces, me da lambda conjugado X cuadro, ¿Ya? Y dado que X es distinto de cero, ¿Ya? Si X es un autovector, significa que X es distinto de cero, entonces, vale de nuevo lambda es igual a lambda conjugado, entonces, lambda es un número real, ¿Ya? Entonces, en espacios de dimensión infinita, a veces cuesta saber que existe una base ortonormal, no siempre existe, pero siempre sigue que tienen autovalores, cuando existen, los que existen de los autovalores en espacios de dimensión infinita, siempre serán reales, ¿Ya? Esto es una observación para su curiosidad. Bueno, después acá hay un corolario que si no me equivoco, era, sí, lo dejo como parte es el exit ticket, ¿Ya? Entonces, después lo vamos a ver, hay una pista para el exit ticket de esta clase, y lo que dice el corolario es que si tengo un operador autoadjunto, los autovectores correspondientes a autovalores distintos son ortogonales, ¿Ya? Esto es, en realidad, si se fijan, acá tengo una base ortonormal de autovectores, pero, y un razonamiento que me lleva a, en este teorema tres, encontramos una base ortonormal de autovectores, ¿Ya? Pero además uno puede, corolario, digamos, otro proposición, exit ticket, una proposición es que también puedo demostrar directamente que autovalores de A con autovalores distintos son ortogonales, ¿Ya? Y esto van a ver la pista del exit ticket. ¿Ok? Y antes de terminar, la última cosa de hoy vamos a introducir una definición, una definición motivada por el teorema sucesivo, ¿Ya? Entonces, hay un poco más que los operadores autoadjuntos para los cuales puede valer toda esta cosa buena sobre los autovalores, ¿Ya? Son los operadores normales, ¿Ya? Un operador es normal si conmuta con su adjunto, ¿Ya? Si el operador n lo aplico antes o lo aplico después de aplicar su adjunto, me da lo mismo, ¿Ya? Entonces, n n estrella es igual a n estrella n, ¿Ya? Por ejemplo, la identidad, ¿Ya? O un operador diagonal, ¿Ya? Si tengo una matriz diagonal, en la diagonal tengo mis valores, acá habrá un lambda en la diagonal, si esto es n, tiene matriz, es una matriz diagonal, n estrella será de nuevo la misma diagonal con donde había lambda, hay lambda conjugado, ¿Ya? Para todos los valores lambda, lambda conjugado, ¿Ya? n estrella, ¿Ya? Porque en realidad es solo conjugado, el transpuesto no cambia la diagonal, simplemente el transpuesto conjugado es lo mismo que conjugado para operadores diagonales, ¿Ya? Y si multiplico lambda por lambda barra, lambda barra es igual que lambda barra lambda, ¿Ya? Entonces, significa que operadores diagonales satisfacen esta propiedad, ¿Ya? De conmutar con su estrella, con su operador estrella. También n autoadjunto, ¿Ya? Si n es igual a n estrella, bueno, entonces los dos, entonces, en este caso es fácil, ¿No? Ah, ya lo escribí acá. n es igual a n estrella, entonces n estrella, n por n estrella es igual a n cuadrado, y n estrella n también es igual a n cuadrado, así que son iguales. O también, otro ejemplo es que n estrella es igual a menos n, ¿Ya? No es igual a n, sino que es igual a menos n, entonces me sale el mismo razonamiento que dice que n n estrella es igual a menos n cuadrado, y de nuevo n estrella n es igual a menos n cuadrado también, ¿Ya? El mismo tipo de razonamiento que en el caso con el menos, menos n, también, ¿Vale? Si acá tengo otro, si sé por si acaso sé que n, el adjunto de n es lo mismo que aplicar una matriz a n, ¿Ya? Producto de a por n, ¿Ya? Pero si a conmuta con n, ¿Ya? Porque en este caso tengo que n estrella n, si esto sería n estrella estoy diciendo que por alguna razón sé que es igual a n, entonces esto me da a n, ¿Ya? O sea, a n cuadro. ¿Ok? Esto es igual a n. Y acá esto es igual a n. ¿Ya? Entonces, acá va esto n por n estrella y me daría nan, n a n, ¿Ya? Pero dado que a y n conmutan, esto es igual a n, ¿Ya? Si digo que conmutan. Entonces, estoy suponiendo que por alguna razón sé que también conmutan, entonces me da esto es igual a n, entonces me da que de verdad nan es igual a n cuadro, entonces, vale que este también es un operador normal. En realidad hay poco más que esto, y aparte estos tres casos casi cubren completamente los operadores normales. ¿Ok? Entonces, si tengo un operador normal que tiene esta propiedad linda de acá, sobre un espacio vectorial con producto interno, con coeficientes complejos, entonces n tiene una base ortonormal de autovectores, ¿Ya? Entonces, perdí un poco, no sé que son autovectores, que no son reales, no sé si son necesariamente reales, pero es diagonalizable, ¿Ya? Tiene una base ortonormal de autovectores, significa que es diagonalizable. ¿Ya? Y esto de nuevo ocupa el teorema 1, ¿Ya? Es como, todas estas son aplicaciones del teorema base, que me dice que parto con la información que es triangularizable, ¿Ya? Entonces, el teorema 1 me dice que existe una base ortonormal de autovectores, significa que existe una matriz unitaria, ¿Ya? Una base de autovectores son la columna de una matriz unitaria, entonces, el cambio de base es unitario, tal que mi operador n es igual a u estrella tu con t triangular, ¿Ya? u estrella tu con e triangular, ahora voy a demostrar que t estrella t es igual a t t estrella, implica que t es diagonal, ¿Ya? Porque sabemos como el teorema 3, sabemos que n estrella es igual a u estrella por t estrella por u, ¿Ya? Esto puedo decir como el teorema 3, o también puedo decir que n estrella es igual a u estrella tu, que sería n, y le pongo la estrella, y después aplico este facto, que a por b adjunto es igual a b adjunto a adjunto, ¿Ya? ¿Se acuerdan? Facto. Aplicando este facto, acá debo escribir cosas con su estrellas, y en el orden inverso, ¿Ya? Entonces, primero escribo esto, que me da, puestole la estrella u estrella, después escribo el t, entonces me da t estrella, y después escribo u estrella, pero si a u estrella le pongo una segunda estrella, vale que, siempre vale que a doble estrella es igual a a, entonces esto es igual a u con doble estrella es igual a u, ¿Ya? Entonces me da que n estrella en la misma base es igual a t estrella, ya otra demostración de la cosa donde me había enredado en la otra página, ¿Ya? Ocupando la matriz de cambio de base u, ¿Ok? Entonces sé que n estrella tiene esta matriz t estrella, n corresponde a la matriz t, entonces si sé que n estrella n es igual a n por n estrella, o sea, mi hipótesis que n era un operador normal, esto implica que t estrella t es igual a tt estrella, ¿Ya? Y falta demostrar que entonces t es diagonal, y para demostrarlo uno mira un poco en detalle, ya acá puse t estrella t, acá puse t por t estrella, y vamos a ver a qué corresponde hacer estos productos, ¿Ya? Acá necesito tomar el t estrella que era triangular superior, poniendo estrella se va a triangular inferior, tomo esta línea y la multiplico por esta columna, acá tomo esta línea y la multiplico por esta columna y me debe dar el mismo valor, ¿Ya? Entonces, acá obtengo t estrella t entrada uno uno, y acá encuentro t estrella entrada uno uno, ¿Ya? Deben ser iguales, ¿Ya? Porque los dos son iguales, ¿Ya? Entonces, ¿Cómo me sale? Si acá pongo los coeficientes, ¿Ya? En el segundo caso, bueno, en el primer caso, perdón, primer caso, me da solo este, este es el único elemento de esta línea y columna que no es cero, ¿Ya? Entonces, t estrella t uno, uno, me da, acá había el conjugado, esto es, tiene conjugados el t estrella, ¿Ya? Entonces, me da a uno, uno, conjugado que multiplica a uno, uno, ¿Ya? Y entonces, esto, por definición, es el módulo cuadro del número complejo a uno, uno, ¿Ya? Y en el otro caso, tengo todos estos productos de todos los elementos sumados, entonces, me da suma de a uno, j, para todos los j entre uno y n, al cuadrado, ¿Ya? Estos deben ser iguales, como pueden ser iguales sumas de cuadrados, que uno tiene más cuadrados y otros menos, esto, lo único, la consecuencia de que son iguales, es que a uno, j, es igual a cero, si j igual a dos hasta n, ¿Ya? Todas las entradas, todas estas entradas de acá, las que no era la primera, deben ser cero, si no, no me puede dar el mismo valor, ¿Ya? Porque la suma de cuadrados es cero, solo cuando son todos cero, ¿Ya? La suma de los otros cuadrados que no son el primero, en esta sumadoria, deben ser sumados varios términos ceros, si no, no puede ser igual, si no sale estrictamente mayor, ¿Ok? Entonces, sigue con este primer, mirando la entrada uno, uno, acá, ¿Visto lo que pasa con la primera línea de primera columna? deducí que acá hay varios ceros, ¿Ya? Ahora continúo y miro la matricita más pequeña de acá, ¿Ya? Y veo que pasa con la entrada 2, 2, ¿Ya? Cuando miro t, bueno, acá está escrito, cuando miro que t estrella t 2, 2 es igual a tt estrella 2, 2, bueno, de nuevo me da algo similar, me da, por un lado, a 2, 2 al cuadrado, ¿Ya? Por un lado me sale, solo, acá sé que esto, el primer elemento de arriba, esto era cero, entonces me sale que el único elemento de la columna, esta columna 2, el único elemento no cero es este a 2, 2, entonces cuando hago este producto me da a 2, 2 al cuadrado, y cuando hago el producto para el otro producto, o sea, t estrella, acá sería como hacer el producto interno de esta línea con sí misma, y acá me dan todos los coeficientes con j desde 2 hasta n, ¿Ya? Entonces acá deduzco que estos también son cero, ¿Ya? Y así continúo, ¿Ya? Continuando iterativamente, obtengo que los únicos posiblemente no ceros son los elementos diagonales, o sea, a k kj es igual a cero, si j distinto de k, o si j mayor que k, ¿Ya? En el sentido que acá, ya sabía que los, que acá había varios cero para empezar, pero los que no son en la diagonal, los finales, también son cero, ¿Ya? Entonces sigue que t es diagonal, lo que quería, ¿Ya? Entonces, si tengo un operador normal que tiene esta propiedad, ocupando el teorema de triangularización, sigue este teorema 4 que me dice que es diagonalizable, ¿Ya? ¿Ok? Entonces hemos visto que varios casos de diagonalización y triangularización para matrices en presencia de producto interno. Hay el exit ticket, primero es algo sobre las matrices normales, mostrar que este operador es normal, ¿Ya? Un operador que no es exactamente uno de los casos del ejercicio, ¿Ya? Pero acá le indiqué una posible estrategia, ¿Ya? Para demostrar que esto es normal, uno puede decir, puede mostrar que n estrella n es igual a n n estrella, ¿Ya? O sea, debe hacer hartos cálculos de producto línea por columna. Esto es una posibilidad, pero una posibilidad quizás más elegante es demostrar que si A es normal y si lambda es un número complejo, entonces A más lambda y es normal, ¿Ya? Acá sí puedo aplicar esta fórmula, ¿Ya? Hacerlo para hacer estos dos productos y verificar que sale normal y después darme cuenta que esto es de esta forma, ¿Ya? es esta matriz A, esto es lambda I, ¿Ya? O sea, que es de verdad de la forma A más lambda I, ¿Ya? Y el A, si es que cancelo esta línea, me sale algo antisimétrico, ¿Ya? El A, esta matriz de acá, es antisimétrica, o sea, satisface que A es menos A estrella, lo que significa, por el ejemplo que hemos visto, uno de los tres ejemplos, ¿Ya? A es antisimétrica, entonces es normal, satisface este caso tres del ejemplo, ¿Ok? Entonces esto es una manera de de demostrar esto, si no puede verificarlo directamente, y para el otro exit ticket, me dice esta corolaria, esta proposición que hemos visto durante la clase, ¿Ya? Demostrar que autovectores correspondientes a autovalores distintos son ortogonales, y acá tienen una pista muy similar, se van a dar cuenta a lo que, a cómo hemos tratado este, bueno, una pista que es un poco similar a lo que hemos visto para demostrar que autovalores, autovectores con autovalores distintos son linearmente independientes, pero ahora, si el operador es autoadjunto, son también ortogonales estos autovectores con autovalores distintos. ok, esto es el exit ticket entonces. Ok, si hay alguna, acá termine, ¿Ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, cuando uno llega al exit ticket significa que terminó, entonces, si hay alguna pregunta o algunas cosas que no tuvieron tiempo de preguntar porque no hubo pausas, me cuentan. Mientras voy a terminar la grabación.